El directivo y ex capitán del Roma Francesco Totti aseguró este viernes que está contento por el enfrentamiento contra el Barcelona, al comentar el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, celebrado en Neon, Suiza. Estoy contento por el enfrentamiento contra el Barcelona, para ganar la Liga de Campeones hay que medirse con estos equipos. Lo haremos con la mentalidad correcta y creo que podemos ponerles en apuros, afirmó Totti en declaraciones a la cadena italiana, Sky Sport. El Barcelona no está tan seguro de pasar de ronda, prosiguió el símbolo del Roma, alegando que el equipo italiano es competitivo, y tiene ganas de demostrar que es fuerte. Totti, que se retiró en la pasada temporada tras representar al Roma durante 25 años, explicó que los grandes partidos europeos dan particulares motivaciones a los futbolistas y que a veces, opinó, te dan fuerzas que no te esperas. El ex internacional italiano informó además que irá al Camp Nou, con su hijo, Cristian, y se alegró para darle la suerte, de ver en directo al argentino Lionel Messi y al Coliseo del Barcelona. Referente a Messi, Totti aseguró que está en contacto constante con el argentino y que le escribió la semana pasada para felicitarle por el nacimiento de su tercer hijo.